Con oportunidad, con éxito, mi hija no le hacía daño a nadie, mi hija era querida de todo el mundo, por aquí ya andaba por donde quiere y nadie me le hacía daño. Y fue allá mismo en la misma empresa, que la mataron atrás de la empresa en una construcción, y me la echaron en una cuneta que había ahí mismo en la empresa, con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Yo quiero justicia y quiero que me paguen por mía. ¿Qué consiguió? ¿Se va a hacer justicia por su hijo? Yo que usted comprendió que el Espíritu Santo se va a hacer justicia por mía, porque mi hija no se va a ver así, me impune muerta, no. No quiero que me le hagan justicia, que me paguen lo que me le hicieron la muerte a mía, así tan cruel. Me la mataron así, a peas, golpe, a patada, me le dieron golpe por todos lados, mía tenía todas las caras bolladas, estaba destruida, estaba de pedazas, mía tenía golpe por todos lados. Ella hablaba mucho con usted sobre sus aspiraciones. Sí, ella me dijo a mí que ella se quería ir para afuera, que ella no iba a terminar el curso de azafata ahora, y que para irse para afuera, para cuando viniera, aunque quisiera hacerme una casita. Pero cada vez que cobraba siempre la zona, siempre me decía, mami, tenga esos 200, esos 300, para que se ayude. Mi hija no era mala conmigo. ¿Usted cree que hubo una diligencia de parte de la empresa, que no escucharon? Claro que fue diligencia, porque ella lo reportó a recursos humanos, que él la acusaba. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Yo lo que tenía que hacer era sacar a ese tipo de ellos y no ponerle más seguridad a ella, cuando ella se fue en la nave de atrás. Y eso ahí no tiene ni luz, ni cámara, ni nada. Ellos tenían que mandar, así la iban a mandar con el personal. Ellos lo que tenían que hacer era, vota a ese muchacho de la empresa, porque ya varias veces Paola lo hubiera reportado, que él la acusaba. Y ellos no lo votaron. Mi hija se está muerta ahora por culpa de ellos. Volvió a la empresa, la empresa responsable. Teníamos que ir a esa graduación, como fuimos a la graduación de bachiller, y haciendo un curso para irse a para adelante. Como celebramos un gran año. Teníamos que ir como familia a esa graduación, y mira donde estamos todos. Por causa de la justicia, por favor, presidente, eso no puede quedar impune. Fue una vida que mataron, señores, la tiraron en una alcantarilla. Y quién nos da respuesta a nosotros. Queremos que caigan todos los culpables, todos. Por favor, por favor. No es justo. Por favor, eso no es justo, eso es el inicio. Por favor, eso no es justo, eso no es justo. Amela Santana, Amela Santana. No respondan. Porque a ella la mataron en su lugar de trabajo. Le quitaron la vida. Y queremos que todo lo que estaban ese día, lo interroguen a todos, junto con todo el personal de la empresa. Porque no puede ser posible que a ella la hayan llevado por ahí atrás. La ahorquen, la violen. y que nadie haya escuchado nada y que no nos den respuestas, queremos justicia ¿por qué? violaron su derecho ella cumplió con su deber de ir a trabajar y ellos no la cuidaron no la protegieron el lugar que supuestamente está lleno de seguridad ¿eh? ¿cuál es su nombre? María Santana gracias el que murió no aparece la cámara no aparece el que la hostigaba tampoco aparece los empleados de la zona no hablan nadie habla, si yo estaba en un lugar y mis compañeros saben que me pasa algo alguien va a dar la cara, nadie da la cara y la zona dice que está brindando ayuda ¿a quién? si mira como estamos jóvenes jóvenes, aquí enterando a esa niña la zona no ha dado la cara tampoco porque tienen que ver entonces que aparezca el verdadero culpable otra cosa, otra cosa, permiso la que estaba grabando decía en el video, dice que yo se lo dije a ella entonces ella debe de saber algo debe de saber ¿por qué de las 10 personas que la líder mandó a trabajar con ella no aparece y lo interroga porque cuando la líder o sea que la zona le prohíbe hablar el líder no puede hablar del tema porque es muy delicado entonces ¿de quién va a hablar? la zona no habla ni los empleados tampoco ¿dónde está la persona que la líder mandó a trabajar con ella? no aparece ¿por qué fueron a la canterilla a Bucala? porque sabían que por ahí había peligro ¿por qué la mandaron? ¿por qué la líder no sale a decir que ella se veía acrellado contra este personaje? exactamente ahora nadie sale la zona dice un comunicado diciendo que él ha brindado ayuda donde no ha brindado nada la zona aquí no ha brindado nada aquí no hay nadie solamente la comunidad está con esta familia esta familia está sola ni una mamá mandaron ni nada ni nada y yo quiero haberte sido un personaje principal de la zona que hubiese matado de una vez aparece a cámara de una vez de una vez de alguien principal que aparezcan los videos 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 que las Shift ¡Gracias!